En las laderas del Cerro Pan de Azúcar aquí en Piriápolis estamos arrancando entonces este programa especial de impacto que vamos a estar haciendo por acá por la ciudad de Piriápolis bueno, también compartiendo un poco de buena música que hemos ido recabando en todo este tiempo y por supuesto, imágenes que vamos a estar haciendo entonces desde aquí, desde Piriápolis de esta manera entonces, arrancamos un nuevo programa de impacto Piriápolis Bueno, llegamos a esta parte de aquí del Cerro Pan de Azúcar donde se puede llegar caminando muchísima gente que no quiere subir hasta la parte bien alta allá donde está la cruz puede hacerlo hasta esta parte de aquí se viene caminando, se puede hacer con los niños sin ninguna clase de problemas y tenemos a nuestra espalda después les voy a estar mostrando un mirador que la verdad está muy pero muy bueno tiene una vista impresionante para todos aquellos que de repente no quieren tienen un día así de... no hay de playa se puede venir, por ejemplo como hoy está un poquito de nubes, más o menos ahí alguna jovenita cayó se puede venir hasta aquí entonces hasta este parque que está aquí en el Cerro Pan de Azúcar y se puede disfrutar de una muy linda tarde también hay para la parte de abajo hay para niños, juegos y de todo poco hay una especie de zoológico con animales de la zona y también tienen este recorrido entonces que pueden hacerlo llegar hasta este hermoso mirador y el que se anime ir hasta allá arriba hasta la parte de la cruz ¡Gracias! 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 En este sector de aquí lo que se encuentra son piezas de diferentes lugares de cosas así por ejemplo una hormigonera que hay aquí detrás mío y diferentes piezas de cosas que se utilizaban en la antigüedad aquí en Piriápolis y que están depositadas entonces en esta parte de la heladera del cerro aquí para que todos los que van haciendo el ascenso puedan verlas. Gracias por ver el video. Y aquí detrás mío está uno de los miradores justamente del primer ascenso de donde uno lo ve desde abajo parece que este mirador que está detrás mío acá está lejísimos en la montaña, en el monte. Sin embargo no está tan lejos, se puede acceder fácilmente caminando y es una vista impresionante entonces desde aquí, desde el cerro Pandazucar. Por supuesto que no es la vista que se ve desde allá arriba de la cruz que es muchísimo mejor pero para aquellos que quieran hacer un recorrido mucho más corto y más fácil tienen este mirador entonces desde aquí que pueden ver una hermosa vista de la parte baja del cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno y siguiendo con este recorrido por aquí por el Cerro Pandazucar como les dije anteriormente se puede hacer con niños llegamos caminando hasta aquí, tenemos estos dos que están justamente puestos acá en esta especie de vagón para llevar cosas en los trenes antiguamente que están en esta exposición entonces aquí en el Cerro Pandazucar. Nosotros queríamos contarles que este bloque está auspiciado por la gente de Guapa y su casa amiga Paprika que justamente ahora tiene todo para escolares. Así que si estás ya pensando en el comienzo de las clases a ver qué haces con estos nenes y bueno, andate por allí por Paprika todas las cosas para escolares están allí y también tenemos el 3x2 allí entonces el Final Sale allí en Guapa así que este bloque es auspiciado por Guapa y Paprika nosotros los dejamos desde aquí, desde Piriápolis.